ahí es donde guardo las facturas de los taxis para presentárselas a mi gestor cuando hago el trimestre y está a putísimo reventar qué os parece no es mentira literalmente es eso no es una broma es verdad ahí están los tickets de los taxis que cojo de cuando viajo y cosas así y comidas y tal entonces luego ahora se lo presentaré a mi gestor y le diré hola